bueno pues para el montaje de este prototipo pues vamos a necesitar primeramente unos guantes claro está que han de ser de nuestra talla, esta mía por ejemplo es la 9 ya que si lo hacemos con un guante demasiado pequeño después no nos entra en la mano entonces la idea es que el guante nos entre bien en la mano que el guante se adapte bien a la mano bueno pues aparte de este guante yo en esta ocasión voy a usar de la mano derecha pero si alguien es zurdo pues puede usar de la izquierda, es lógica este lo guardaremos para otro proyecto bueno pues como se digo este guante vamos a usar también cuatro sensores de inclinación los cuales dentro llevan unas bolitas que al llegar al punto de inclinación ellos se activan o hacen el disparo del circuito normalmente se ha abierto así y cuando lo inclinamos hace ese con este vamos a hacer una pequeña prueba con el tester para que veamos como es el funcionamiento de este sensor de inclinación vamos a ver, porque tiene las pinzas, la boca un poco un segundo vamos a coger los pacodrilos bueno pues como se digo el sensor en esta posición estaría desconectado si levantamos el sensor hacia arriba llegará un punto en que da contacto o sea que tenemos un margen de bastante bueno ahí pues pues este sensor lo ideal sería que el sensor fuera a un transistor y este transistor que tuviese un condensador para que con la que de un impulso se quede un poco estable porque al parecer pues suele fallar entonces para otro proyecto estará bien pero casi seguro que por motivos de potencia para el transmisor del mando y demás pues será consejable hacer el circuito que de aquí vaya a unos transitorios pero para hacer el proyecto ahora mismo vamos a ponerlo así bueno pues dicho esto lo que vamos a hacer terminamente de todo es ponerle a estos sensores a cada uno una poquita de funda TEMO RETRACTIC sus dos cables largos y a cada uno le vamos a poner un cable por ejemplo este rojo, el verde, el amarillo para saber cada sensor cual es así que vamos a ponerle los cables antes de nada pues pues esta es la idea ya tenemos los cuatro sensores puestos con su funda TEMO RETRACTIC para evitar cualquier mal contacto o cualquier indiferencia y ahora lo que deberemos de hacer es con un pegamento este rápido o cualquier otro pegamento que podamos pegar estos sensores al guante pues deberemos de pegarlo nos pondremos al guante porque si los pegamos sin el guante no vamos a tener la inclinación correcta ni tampoco vamos a tener con el guante estirasado o sea sin poner mulo en la mano pues la tela se queda encogida cuando lo pongamos se va a estirasar entonces la idea es así en la mano puesto para que al quitarnoslo pues se queden los cables flojos no que de otra forma se quedaría antiguante y se podían partir bueno por la idea ahora es la siguiente es coger un sensor por ejemplo este y lo pondremos aquí entonces cuando yo incline la mano hacia este lado este sensor va a activarse y cuando la incline hacia el otro lado se va a activar el otro o sea para no poner los cables aquí que se quedan muy malamente lo pondremos aquí y cuando le deamos a este lado el coche lo deberemos de configurar para que gire hacia nuestra derecha así que vamos a coger un poquito de pegamento y vamos a pegarlo en esta posición lo suyo es que vamos a calentar la silicona caliente y después lo vamos a reforzar con un pegamento más fuerte porque si lo pongo así me se va a quedar pegado la carne aquí ya que esto no tiene apenas no tiene apenas tela así que vamos a a equipar la pistola de silicona caliente y vamos a pegarla bueno pues esta sería la idea a Jorinkina en la mano pues esa es la idea bueno pues esta es la idea la idea es que esto se nos quede así ya sabemos que aquí tenemos el amarillo el azul el blanco y el verde y cada uno de los sensores pues hará un movimiento según la mano hacia abajo hacia arriba hacia abajo o hacia arriba vamos a conectarlo en 4 leds para ver el funcionamiento si es correcto o no ya nos vamos a evitar el guante porque ya se ha secado la silicona que se queda así y no se despegará el guante el guante ya lo tenemos así y aquí atrás es donde vamos a poner ahora la cajita aquí debajo entonces de esta forma es como menos se nos ve el sistema para el control así que vamos a conectarlo cada uno a un led para ver si funciona bien o no para ver si no bueno pues esta es la idea nosotros estando la mano así inquieta pues no funcionaría ningún led le damos hacia un lado haríamos un mando aquí haríamos otro otro contor aquí haríamos otro aquí si queramos que vaya a la izquierda y para atrás ahí hacia un lado aquí hacia otro y este hacia adelante o sea aquí iría hacia adelante o sea aquí iría hacia adelante aquí iría hacia atrás derecha y atrás derecha y atrás derecha y atrás ahora ahora hacia adelante e izquierda aquí no puedo mediar no puedo debajo de aquí vamos a ver ahora atrás y así a la derecha delante izquierda derecha aquí sería quieto pues también aquí en los cables también suele fallar hacia otro lado hacia adelante y esto sería hacia atrás adelante y atrás adelante y atrás correcto izquierda derecha izquierda derecha atrás o adelante y atrás según como lo queramos fijarse que tenemos el control completo de los cuatro leds según el movimiento de la mano para personas discapacitadas o que tengan cualquier fallo en la mano o algo pues podemos también manejar un drone o manejar cualquier vehículo que queramos a radio control bueno pues esto ahora la cajita la vamos a poner aquí y vamos a usar los integrados los ht 12e y 12d para el control de este mando así que vamos a ver cómo también se puede controlar así fíjense que abajo y así que ahí podemos controlarlo de un lado y aquí hacia otro por supuesto por supuesto cuando tengamos la mano ya en su caja pues tendremos más libertad de movimiento y no queda así pues la tenemos la de movimiento así que vamos a quitarnos el guante y ya montamos la moqueta fácilmente y entonces esto así también funcionaría un lado esto sería mi derecha hacia la izquierda adelante y atrás atrás izquierda atrás y derecha ahí y ahora adelante bueno pues este la que está un poquito más complicadillo lo pondremos para que ande desde atrás ahí bien bueno pues está vamos a ver cómo adriamos el control por radio control bueno para el montaje para el montaje vamos a los integrados ht 12 emisor ht 12 de 3 esto bueno aquí vemos el emisor que es que vamos a hacer en este caso que es de lo más básico prometida la resistencia y un paracuente y el modulo emisor no tiene más historia la pila que vamos a usar esta pequeñita porque todo lo que vamos a meter en este pequeño compartimento o caja para proyectos muy pequeñita para que se quede debajo de la mano en el guante o sea este sería el guante o sea este sería el guante pues lo tenemos que poner aquí atonellado aquí para que apenas ocupe espacio y un interruptor pequeñito para encenderlo y apagarlo así que vamos a hacer este pequeño circuito que no tiene casi nada de electrónica ni nada y vamos a ver cómo se quedaría bueno pues fijaros que lo hemos puesto sin el mandito aquí el espacio para la pila que es muy pequeñita y aquí vamos a poner el interruptor en el lado para poder encender y apagar el sistema vamos a poner el integrado aquí y si nos queda espacio pues le cortaremos otro poquito más de placa vamos a poner aquí el integrado ya y lo vamos a rodar y vamos a rodar lo que ya queda espacio para poder poner la resistencia y los puentes un poquito más para abajo porque los puentes van arriba y abajo es para recodificarlo vale así que vamos a ello bueno pues vamos a poner antes el interruptor aquí pequeñito y también le pondríamos un led para que nos indique que está activado pero eso ya es opcional ya se lo podemos poner o no simplemente vamos a cortar aquí el laborito para meter en otro pequeño interruptor ahí bueno pues al interruptor le hemos cortado las patitas un poco porque el cable va ensordado entonces eso hará que no avance demasiado hacia dentro de la caja ya que estamos hablando de una caja muy pequeñita ya ya vemos como se queda y esto se debería de quedar aquí ahí un gustico, un gustico se queda pero bueno en esta posición sería la correcta ya que aquí no sube espacio para batería, eso es verdad lo importante es que ya tenemos puesto el interruptor ahora vamos a terminar de hacer el circuito de emisor hacia los puentes y vamos a ver si esto funciona o no bueno esto como está poco abajo y no sabemos muy bien las conexiones pues cogeremos otro emisor y ya sabemos las conexiones aquí no se aprecian porque le hemos doblado la patita para abajo para que se quede ahí en esa posición entonces nos fijaremos de este esta es data, esta es la punta que irá, data irá a la pata 17 y ya tenemos la polaridad el centro es positivo y al lado izquierdo es negativo así que vamos a hacer las conexiones bueno, ahí tenemos el mando hecho ahora vamos a hacer una pequeña prueba ya lo hemos encendido este mando, siempre que le demos corriente si el receptor y el emisor no están en el alcance dispara todas las puertas entonces va a moverlo uno dos tres y cuatro uno dos tres y cuatro correcto bueno pues ahora vamos a conectar cada uno de los calcitos estos aquí a uno de los emisores llevará todos a un común irán todos a un común por ejemplo, el común quiere decir que cogeremos uno azul, otro amarillo, otro verde y otro blanco todos juntos y al negativo y después cada uno de ellos pues irá a un punto que ese punto será el que hará una cosa o hará otra bueno pues aquí ya vemos que hemos cogido uno de cada color y le hemos unido todo, todo en este año y ahora nos quedarían cuatro cables cada uno de un color ahora ya, por ejemplo A para delante, B para atrás, C hacia un lado y D hacia otro así que eso ya después lo tenemos que configurar en el receptor así que vamos haciendo bueno pues vemos que ya todo lo hemos conectado a esta parte de aquí del interruptor cuando haremos interruptor ya le daremos negativa a todos los sensores o de pegamento rápido bueno pues ahora ya, el siguiente paso vamos a seguir con los cables de estos aquí y alterándolos por encima de estos ahí y vamos ya a ensordar cada uno de los cables en la posición que quedamos aquí caben todos por este aguerito pues todos por ahí lo metemos y lo cortaremos por aquí y lo vamos a cañar todos uno por uno bueno pues ya que vemos que funciona según la posición que movamos el guante pues funciona un led u otro pues ya podemos cerrar la cajita y atonellarlo aquí al guante bueno pues así es como se queda así se quedaría nuestro sistema así se quedaría nuestro guante puesto y ya podríamos controlar cualquier tipo de vehículo o robot simplemente con el movimiento de la mano aquí ha puesto los tornillos por su arandela para que nos escape del guante aquí ya lo sentemos y lo apagamos bueno pues podemos darle corriente se quedan todos disparados y se apaga entonces ahora ahí estaría apagado ahí haríamos un control aquí apagado aquí haríamos otro control aquí apagado aquí haríamos otra vez esto sería izquierda parado derecha parado delante ahí es delante parado delante y parado delante y parado ahí y aquí sería esa otra esto es la cuestión de tu madre práctica y vamos a ver qué tal conduciríamos nuestro vehículo con nuestro guante como se diga es para pasar una discapacitada correctamente ya estoy a poco en torremoto no tenemos nada de contacto entre lo que es eso lo que es el mando y el receptor no hay apagado hay apagado simplemente con ponerse la mano el vehículo no va a andar que queremos que gire hacia la derecha hacia la izquierda pues a la izquierda que queremos que gire hacia la derecha pues hacia la derecha que queremos que gire hacia adelante así y ahora delante y un lado delante y otro lado delante ya sé cómo podemos controlar el vehículo hacia adelante adelante ahí parado y ahí otra posición y ahí sería de atrás esto sería hacia atrás adelante derecha adelante izquierda adelante derecha izquierda derecha, izquierda derecha, parado solamente hacia adelante, hacia la izquierda y adelante, parado solamente hacia adelante adelante y a la derecha adelante solamente adelante y a la izquierda y esto de aquí sería hacia atrás hacia atrás y vemos que el control es automático y está muy bien, conseguido aquí tenemos los sensores es cuestión de ponerlo de una forma u otra para que el sistema fiarse que también aquí así lo podemos también controlar bueno pues esto se ha quedado perfecto se ha quedado nuestro mando se ha quedado que lo vamos a ver en otro vídeo cómo funciona con nuestro coche este grande de un niño que estamos modificando para que se monte y que pueda jugar aparte de este mando le haremos otro esto es un poco tipo pero vamos a hacerle otro mando aparte de este también con la misma configuración o codificación aquí podemos ver el mando que está activado ahora mismo ahí hacia una posición otra otra adelante parado y etcétera y ahí adelante atrás una posición u otra ahí correctamente bueno pues ya vamos a verlo como esto funciona este guante si lo leamos inquieto pues no funciona nada vale simplemente cuando lo miramos hacia un lado o hacia otro es cuando el guante pues es el que va a controlar nuestro robot o nuestro vehículo pues esto se ha quedado muy bien tenemos estos guantes de control para personas discapacitadas que no tengan algunos dedos o no puedan controlar los mandos o algo pues esto va a venir de marrilla este sistema si tenemos los dedos cortados por aquí pues solamente con ponemos el guante vamos a controlar nuestro vehículo no tenemos que darle ningún botón porque solamente con mover la mano pues el vehículo lo podemos controlar como se os digo, vamos a verlo luego en la práctica para que veamos como se controla pero como se os digo, eso es simplemente cuestión de acostumbrarnos a este tipo de mandos así que si te ha gustado el vídeo, dedito para arriba comparte, suscríbete al canal comenta y hasta el próximo vídeo os recuerdo que voy a sortear 5 focos de LED con proyectos con sensor P y bueno pues ya mismo voy a dar más información así que estar atentos al canal venga pues hasta luego muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!